Música Música Que salgan conmigo, ven! Ven, ven! Ven! Ven, ven! Tu, el de la cámara! Saca todos estos tx... Fuera de la zona, si s'plau! Algún interlocutor de vostès? ¿Aquién pugui parlar? Estaré grabando. De aquesta zona, el algú interlocutor amb qui pugui parlar? ¡Vamos! 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 Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.